El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, es la hora, suena la campana que para muchos indica que empieza una clase, para otros indicará que empieza un descanso. De todas maneras, todos de alguna manera en nuestras familias somos rectores en algunos momentos, coordinadores de disciplina en otros, profesores de educación física en otros, maestros en artes clásicas en otros. Serán algunos días donde son más las evaluaciones, los exámenes que los recreos, pero aunque no lo creamos, aunque no seamos muy conscientes de ello a veces, todos pertenecemos a una escuela familiar, sino que lo digan nuestra rectora mayor. ¡Ay, no! Yo no quiero ser rectora, uno le tiene mucho miedo a los rectores, no, 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 no. La profe chévere, pues, de la clase. Es un concepto que está surgiendo, que hay grandes proyectos en esta ciudad con respecto a su implementación, y qué chévere que todos lo entendamos, porque nuestra responsabilidad como padres va más allá de la escuela, va más allá de conseguirles un colegio, va más allá de llevarlos todos los días, de sentarnos a hacer las tareas, porque esto tiene que ser entre todos, esta labor de educar a nuestros hijos, debemos hacerla juntos, y pues, cada vez hay menos tiempo, pero hay más necesidad. Entonces, ¿cómo se compensa? Es lo que vamos a entender hoy, porque se vienen grandes proyectos en Medellín, y rico que otras ciudades también las repliquen, y esto se multiplique, y los papás seamos conscientes de la importancia de estar ahí presentes. Así es, Moni, y lo hablamos de alguna manera en un programa anterior sobre la relación de la familia y la escuela, y es muy importante como padres involucrarnos un poco más en todo lo que esto significa. Si están atentos al tema, si conocen de esta iniciativa, si tienen muchas inquietudes, pues, voy a decir, para que lo escuchen bien, 268-6033 es nuestra línea telefónica. ¿Lo escucharon? 268-6033. Si de pronto no lo escucharon bien, también tenemos una solución. O pregúntele a su hijo si lo escuchó, porque la invitación que tenemos hoy, antes de empezar con el desarrollo del tema, es la siguiente. Pilas, y tomen nota, porque hoy viene desde Tejiendo Hogares, una invitación con mucho, mucho amor. La idea, pues, es que ustedes se sumen a esta iniciativa que propone el despacho de la primera dama a través de Tejiendo Hogares. Si conocen a alguien que necesite un dispositivo auditivo, pues, están abiertas las inscripciones para brindar este beneficio de manera gratuita. Así es, Moni. ¿Cuáles son los requisitos? Presentar una audiometría no mayor a seis meses, tener una pérdida de audición en los grados leve hasta profunda, ser mayor de cinco años, pertenecer al régimen subsidiado de salud, residir en el municipio de Medellín, contar con el apoyo de un acudiente o familiar comprometido. Ahí están los requisitos, la información en el 444-4448. 444-4448. Fácil. Un servicio social que puede beneficiar a muchos niños de esta ciudad con un problema que es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. En este momento ando en esas con mi hijo. Tiene problemas auditivos, ya le hice la famosa audiometría. Efectivamente, salió que... Y yo fui donde el médico y le dije, doctor, necesito que me confirme si de verdad no oye o es que se hace el boom. Que es que en ese error caemos mucho. Es que no me escucha. Usted para de que no escuchara. Se está haciendo el sordo. A veces no es que se hacen. A veces es que hay un problema. Y yo ya me sentía maluca, gritando. Y uno ese sexto sentido lo tiene bien desarrollado hasta que yo dije, algo pasa. Y efectivamente, no es nada grave. Tiene una otitis cerosa, que es un cúmulo no de cera, curiosamente, sino de moco, que no lo deja oír bien. Ya hicimos tratamiento, ahora hay que esperar y si no vamos a tener que operar. Hay que hablar del otorinar como tiene la nariz, que no tenga cera en la nariz. Pero sí, hay que prestarle atención. Esto es muy frecuente. Quizá otros casos en los que a veces tenemos que repetirle tanto a los niños, mi amor, mi amor, y eso se vuelve una lucha, hay unos gritos, pues hay algo más allá. Prestémosle atención a este tema, llevémoslos al médico, hagámoslo revisar, hagamos todos los exámenes de rutina para que estas cosas no ocurran. Y si conocen de algún caso serio, ya diagnosticado, que por cuestiones económicas no haya podido acceder a uno de estos dispositivos que a través del despacho y su programa Tejiendo Hogares están ofreciendo, pues inscríbanse. Voy a repetir la línea, es la 444-4448. Ahí piden toda la información y se inscriben porque esto es gratis. Ánimo. Así es. Vámonos de una vez a conectarnos con nuestro programa de hoy. Todos somos maestros de nuestros hijos. Educamos en valores, en hábitos, en tantas cosas que debemos tener en cuenta todos los días y nos conectamos así, en nuestro paso a paso de hoy. Qué bonito mensaje. Que la alegría pese mucho para que esas negaciones negativas, esas emociones negativas, no nos pesen después. Haz de la cuenta. Así es. Ojalá esa balanza se desequilibre. Esa es la única que queremos desequilibrar. Pero aquí vamos bien, aquí vamos bien con las emociones positivas. Vamos muy bien. Hoy hablamos de la gran escuela familiar que va a ocurrir en Medellín. Tiene, digamos que el tema tiene origen en un gran evento que se está programando, pero la idea es que eso trascienda y no se quede allí. ¿Qué es? Lo hablamos ya con los expertos en Paso a Paso. Estar en nuestro set de Paso a Paso, comienzo por las damas, Alejandra María Arroyave, coordinadora del programa Escuela Entorno Protector de la Secretaría de Educación de Medellín. Y también nos acompaña Jorge Iván Ríos, subsecretario de la Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación de Medellín. Jorge Iván, Alejandra, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿De dónde salió este concepto? ¿Qué es eso de escuela familiar? Este concepto salió posiblemente del reconocimiento al agotamiento que hay entre la relación de la familia y la escuela. Desgaste. Un desgaste, un agotamiento, un no, un encuentro entre profesores, directivos y familia. Y ahí hay que, si seguimos haciendo lo mismo, nada va a cambiar. ¿Qué es lo que pasa o a qué ha llevado ese desgaste? Eso porque afecta, digamos, de alguna manera. ¿Qué pasa si ellos hacen bien su trabajo y nosotros hacemos bien nuestro trabajo, pero no hay un trabajo en equipo? Bueno, quisiera antes de eso complementar algo, solemos llamar a las escuelas de padres y madres, ¿cierto? Entonces acá queremos como también cambiar el concepto, la escuela familiar, donde cabemos todos y todas, docentes, estudiantes, madre, padre y cuidadores significativos. Si no hay una buena relación entre la familia y la escuela, pues tenemos un rompimiento. Y que no esté cercana la familia a la institución y viceversa, pues eso nos puede ocasionar que esa formación de nuestros chicos esté en falencia y en falta. Si tenemos a la familia de la escuela siempre unidas en ese proceso de acompañamiento, pues efectivamente son más las capacidades que desarrollamos en nuestros chicos y nuestras chicas y podemos generar una mejor formación. ¿Cuándo hablamos de una escuela familiar? Porque digamos que uno ya que tiene hijos, ya grandecitos, todo el tiempo le están invitando a escuelas de padres en las reuniones del colegio, en diferentes actividades. ¿Esto va por el mismo camino? ¿Es algo con una mayor proyección? Pero antes, antes de que nos respondan, y aquí a manera de vida real lo voy a confesar, ¿Usted qué cara le hace a las escuelas de padres? A mí me gustan, pero soy muy selectivo también en las que voy y no puedo ir a todas también por cuestiones laborales. Sí, yo a veces también reniego un poco, pero es que creen que uno no trabaja, que tenemos todo el tiempo del mundo. Justamente a veces recurrimos a esos espacios para que se dividan las cargas y poder entre los dos hacer como un mejor trabajo. Y ahora sí, si ustedes nos responden y nos dan como esperanzas también a los padres. Sí, un gran encuentro de ciudad. Un gran encuentro de ciudad donde sucedan buenas noticias para esa estructura acogida que es la familia. Digamos que Medellín, que es una ciudad compleja, requiere como recrear, reinventar esa relación de todos los que hacen parte de esa familia. Entonces, vamos a tener ese gran lanzamiento que es la gran escuela familiar, que allí le decimos a toda la ciudad. Bueno, la ciudad también es una gran familia. Pero ¿cuándo se habla entonces de ese término? ¿Cuándo se aplica ese concepto? ¿A qué situaciones o a dónde queremos llegar? Bueno, evidentemente cuando hablamos de la escuela familiar es cuando se genera un espacio formativo para las familias liderado por la institución educativa. Una reunión, pues es una reunión, ¿cierto? Cuando nosotros queremos posicionar el nombre de la escuela familiar es donde la familia participa de procesos formativos y donde con la familia y la escuela podemos hablar del abuso sexual infantil, de la prevención del embarazo adolescente, de la prevención del consumo. Donde a la familia en ese escenario educativo, que es la institución educativa, nos sentamos con ella a analizar las problemáticas, las necesidades, donde les ayudamos con pautas de crianza, ¿cierto? Entonces, sí tiene un elemento formativo y eso lo diferencia de una reunión de entrega de notas, de una reunión, pues como X, ¿cierto? Y que se haga de maná periódica también. Sí, claro. Sin duda alguna tenemos como que también pues como innovar mucho en esas convocatorias para que las familias participen de manera pues como muy, muy, como que rico ir, porque lo que ustedes dicen es a mí me llega una situación y qué pereza, no. Qué rico como promover escuelas significativas, que no sea pues cada 15 o cada 8 días, pero que las que hagamos realmente enganchen a las familias y digan, ¡qué rico! Esto está pasando en mi escuela. Eso no pasa en Medellín, lo que han evaluado y lo que tienen como sondeado no ocurre, porque Leo decía, sí, yo asisto, se llaman escuelas de padres, existen con otro nombre, en donde tengo yo a mi hijo también pasa, mi hija Florencia que está en buen comienzo, también nos convocan periódicamente a estos temas formativos, pero en el sondeo general es que no está pasando y hay que implementar esto de manera sistemática con el fin de qué. Bien, en Medellín hay tres sectores de educación, que es la educación privada, la educación de cobertura y la educación oficial. Esos tres sectores son una educación pública, pero en la privada es donde tiene muy bien la periodicidad, la secuencia, ese encuentro formativo. En la educación oficial nos falta que sea una conducta de ciudad, donde hayan avances significativos en formación ciudadana, en relaciones positivas, bueno, en una serie de temas. ¿Es privada, oficial y pública? Y cobertura. Ah, y cobertura. ¿Y cuál es la diferencia entre oficial y cobertura? La de cobertura es matrícula contratada, cumple la función del Estado, pero la hace un privado, pero es matrícula contratada. Entonces, en la oficial y en la de cobertura, el indicador está muy bajo en efectividad, en relación, en eficiencia de ese funcionamiento de la escuela de padres. También hay que pensarlo, los horarios, León lo decía, la convocatoria se hace muy difícil porque en el sector de la educación oficial, pues, los padres tienen largas horas, muy largas horas de trabajo, entre 14 y 15 horas, y se hace muy difícil. Hay que buscar espacios diferentes, no puede ser como se hace en otros niveles y en otros sectores. Este tipo de iniciativas, sea para tocar qué tipo de temáticas referente a la familia, o va mucho a la familia, a la educación, a temas de ciudad que creo que es algo muy importante ahí, ¿se abarcan de qué manera? Bueno, nosotros hemos hecho un análisis de todos los focos de intervención o los mayores factores de riesgo que tenemos en el entorno educativo, y coincidimos con unos factores de riesgo que tenemos en la ciudad de Medellín. Entonces, lo que pretendemos en estas escuelas familiares es que podamos abordar esas problemáticas que tienen nuestros estudiantes y sus familias, y que también la tiene la escuela. Entonces, que podamos juntos, familia y escuela, mirar cómo logramos minimizar estos factores de riesgo y ganar más en factores protectores. ¿Qué definitivamente no es una escuela familiar? ¿Con qué tiende a confundirse? Bueno, yo creo que Alejandra ahorita lo anunciaba, una reunión para entregar la misma información que pueden entregar en un correo electrónico, ¿cierto? Una cita para entregar los resultados. No, una escuela familiar es aquel intercambio de experiencias, desde el papá, mamá o cuidador actuante y el experto, asesor, acompañante, donde hay un encuentro de saberes. Esto debe articular la institución educativa, porque digamos que hay que generar una estructura también de convocatoria, del manejo de los temas. Y si es tan difícil convocar, justamente por esas jornadas extensas, también por la pereza y apatía de los padres de familia, ¿cuál es la solución o qué se plantea o qué se propone? Nosotros hemos analizado mucho que decimos las familias no vienen, las familias no participan, las familias no, las familias no. Pero, cierto, siempre decimos que la familia no. Y resulta que también como escuela y como instituciones educativas tenemos que pensar cómo las estamos convocando, a qué hora las estamos convocando, para qué las estamos convocando. Tú ahorita decías, qué pereza, eso me suena aburrido. Entonces, tener unos horarios de seis de la mañana, por ejemplo, de seis a ocho, y tienen que ser muy cortas, tampoco nos podemos quedar cuatro horas. Pero si una reunión de una horita, 45 minutos y unos encuentros que sean frecuentes, nos han ayudado y han posibilitado el encuentro. Cuando son temas significativos y que las familias sienten realmente que hay un aporte, que hay un aprendizaje, las familias siguen participando. Antes nos dicen, venga, ¿cuándo van a volver? Qué rico esto que nos están diciendo, esto es diferente. Entonces, creo que también es un reto que tenemos nosotros como Secretaría de Educación y como instituciones educativas, aprovechar muy bien esos espacios para que lo formativo no se pierda. ¿Con Iván Iba? Sí, 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 complementando lo que Mónica me preguntó, una escuela familiar no son conferencias, ¿cierto? Entonces, para ir haciendo la diferencia entre el gran propósito que tiene la ciudad, es generar unos encuentros de doble, cierto, doble sentido, de alimentación, entre experiencia, experiencia. Cada papá tiene mucho de sabio porque tiene unas condiciones muy particulares y el experto aprenderá, el papá también y bueno, finalmente ganará un ciudadano que está en formación. Hablando de sabiduría, pues una mamá de cuatro debe tener mucho que compartir. Ahí está Lorena en la línea, 268-6033. Lorena, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, tengo una denuncia para el subsecretario que hoy está acompañándonos en ese programa tan interesante porque quiero acceder a los servicios de familia. Porque sé que el programa va a iniciar en el mes de agosto, como lo comentó Mónica, pero es un proceso que yo he ido llevando desde el año 2015 con una niña que tengo estudiando en un colegio muy prestante acá en la ciudad de Medellín. Un colegio público y la institución se ha hecho recia a entender los conflictos que pasan dentro de la institución porque yo he ido y ya al coordinador no le gusta hablar conmigo. La niña tiene, o sea, acudimos a la EPS para que la médica de familia hiciera intervención con psicología y psiquiatría. Y en esos días ocurrió un suceso con ella de que le mocharon dentro del salón un mechón de cabello. Y yo inmediatamente me fui para el colegio y el coordinador alcanzó a decirle a ella que si era que ella sufría dialopecia, sabiendo que se veía que era un tijerazo pues en el cabello. Entonces yo me hago la siguiente pregunta, si el coordinador sabe que esos sucesos son tan frecuentes dentro de la institución educativa y hay una familia que se presta para intervenir, para ayudarle a la alumna, porque no exigen que los demás padres de familia también sean conocedores de que sus hijos también agreguen a los otros o quién sabe cuántos niños más están sufriendo ese mismo flagelo. Porque mire que ahí lo decía la experta que las instituciones educativas deben de estar prestas a eso. Tengo una situación de un niño que estudia en otro colegio y allá no entregan calificaciones si uno no asiste a las conferencias de padres de familia. Usted tiene que ir porque allá las reuniones son los sábados y tiene que estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Primero habla el padre, después habla la coordinadora y es como una escuela de familia, ¿cierto? Incentivándonos, motivándonos, valores, una cosa y la otra. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia? También otra pregunta, ¿por qué hay tanta diferencia entre una institución educativa y la otra? Muy bien, Lorena, muchísimas gracias. Frente a este tema, pues muchas preguntas, pero respondámosle concretamente su inquietud, que además son casos que se repiten sistemáticamente en la ciudad. Sí, la mamá Lorena pues trae una situación que es muy preocupante y uno cree que el problema del salón solo refiere a niño, niño, niña o a la atención de los profesores y los niños. No, es una situación de un colectivo más amplio. Ella dice que ¿por qué los otros papás no entran en conciencia de lo que pasa al interior? Claro, es que no nos estamos encontrando, ¿cierto? Cada papá deposita el niño en la escuela, se va a trabajar, algunos lo recogen, otros no. Entonces, digamos que esta gran escuela familiar pretende poner en común aciertos, desaciertos, problemáticas, circunstancias difíciles como el acoso, como algunas cosas que pasan por fuera de los colegios. Esa es una primera que ella nos pregunta. ¿Y el tema de la diferencia operativa entre dos instituciones oficiales? Y el tema entre que por qué unas sí y otras no. Pues son 229 instituciones educativas oficiales, solo oficiales, y cada una tiene una autonomía escolar. Lo que hace la Secretaría de Educación es regularlas, ¿sí? Sí, y la regulamos a través de muchos mecanismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, regulamos el manual de convivencia, que todo esté al día. Regulamos, o sea, vamos y miramos todo el tiempo qué es lo que está pasando. Entonces, hay unos muy ajustados y hay otros un poquito no ajustados. Este gran concepto pretende unificar todo. Y a propósito, y lo ligo con la siguiente pregunta, porque ella decía, no, es que asisten los sábados de 8 a 12, el cual me parece muy pesado, me parece muy largo. Y esto es una obligación, no entregan informes si no asistimos. ¿O cómo se pretende negociar para que haya una apuesta de lado y lado por este concepto? Bueno, la intención que tenemos es que también las instituciones educativas comprendan otro estilo y otra manera de hacer escuela familiar, precisamente donde no agote a las familias, donde lo que genere sea participación, acercamiento. Y eso es lo que queremos en la gran escuela familiar, dar esa línea de ciudad y decir cómo queremos que se vivan las escuelas familiares. Quizá, como las estamos haciendo, no son tan significativas para nuestras familias. Y la intención tampoco es volver a amarrarlas o normativizarlas, que si no van, entonces no le entrego la calificación. Porque creo que, y la Secretaría de Educación, esa relación de poder no necesita estar en el medio, sino una relación más afectiva y más de vínculo y acercamiento, ¿cierto? Para nosotros, los directores de grupo son un público muy, muy, muy importante, porque son los directores o los profes que acompañan sus niños, sus 45 niños y esas familias. Y podemos también trabajar unos asuntos más focalizados en el aula, no necesariamente toda la escuela, toda la institución, porque lo que el subsecretario nos decía ahora, analizamos en el aula qué pasa con el aula. Entonces, también queremos redimensionar el enfoque y cambiar un poco esa mirada sobre las escuelas familiares. La gran escuela familiar Medellín, ese es un concepto del que empezaremos a hablar en esta ciudad fuertemente y que hoy estamos tratando de poner en común esas ideas que la construyen, porque si es una escuela familiar, las familias que todas las tardes se conectan con paso a paso, hacemos sin duda parte de eso. Una gran escuela. Vamos a una pausa y ya regresamos a paso a paso. Nos vamos con la frase que hoy es una frase de Aristóteles. Dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Así pico, díganse, mamá, casi pico, si no, 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 no. Ahí teníamos en nuestro mamá, así, las imágenes, es como la lonchera, el descanso era de la escuela. Recuerden ver sus videos y fotografías a paso a paso a arroba telemedellín.teneo. Hoy hablamos de la gran escuela familiar y ya ha sido tema también dentro de la conversación como esa apatía de muchos, no todos los padres, a asistir a este tipo de reuniones, a participar, digamos, de estas estrategias de comunicación en los colegios. Pero para qué necesita una escuela familiar, una mamá, un cuidado, un papá, que decía también Alejandro, los papás a veces somos muy ausentes en ese tipo de cosas. Y además uno da por hecho que la iniciativa parte desde el colegio, de la escuela, porque uno no es el que anda proponiendo las vainas, pero y uno da por hecho que ellos nos necesitan, claro, porque debe haber una comunicación, pero de este lado para allá, eso para qué lo necesitamos, para qué necesitan los padres una escuela familiar. Esa es una pregunta casi que antropológica, porque allí los padres actualizan todas esas transformaciones que el ser humano ha venido teniendo, porque el ser humano no es el mismo, y hay papás, hay mamás, hay familias que creen que se es el mismo hoy que ayer. Entonces digamos que hay una especie de actualización cultural en torno a los factores de crianza, en torno a los lenguajes, en torno a las cosas que podemos hacer juntos. Por ejemplo, una de las diferencias entre escuela de padres y escuela familiar tiene que ver con que uno cree solamente que la familia es papá, mamá. En la familia hay otro montón de actores, y vamos a decirlo, ahorita lo insinuaste muy rápidamente, hasta el televisor está siendo parte de la compañía, hoy el internet, hoy el YouTube. Pero entonces a esta escuela familiar están invitados todos, cuidadores, abuelos, tíos, cualquiera que tenga relación con el niño, porque eso uno a veces sí lo siente, que no pueden venir los abuelos, no, es que esto es solo para papá y mamá, no, es que hoy solamente vienen los abuelos y no pueden venir los papás. Entonces ese es como el encuentro de todos. Sí, la ciudad, la ciudad que educa a unos niños, la manera más romántica de ver, está en unas potestades, en una gente que tiene, unas personas que tienen una autoridad con aquellos menores que van hacia la mayoría. Voy a hacer un paréntesis antes de que se nos olvide, porque teníamos un mensaje para Lorena, ¿cierto? Lo conversamos ahorita en el corte. Sí, decirle a la mamá que el caso a caso también se analiza, porque tenemos que mirar como las circunstancias de lo que la mamá nos expone. En la Secretaría de Educación nosotros recibimos lo que son las peticiones, quejas y reclamos. La mamá se puede acercar, describirnos qué es lo que pasa, y nosotros como Secretaría de Educación podemos ingresar a hacer un acompañamiento y mirar qué solución podemos brindarle. ¿Cómo se piensa institucionalizar esto en una ciudad? Porque va más allá de una institución educativa, en esta se hace, en esta no se hace, sino que el concepto pretende ser de una ciudad. ¿Y eso cómo se logra? ¿En otras ciudades del mundo pasa? ¿Y qué se ha logrado con esto? Muy bien. Después de nosotros analizar cuáles son las experiencias previas, las diferencias entre los distintos conceptos que pueden existir y cómo tenemos que ser cada vez más incluyentes, se nos viene muy bien pensar en el concepto de escuela familiar. Lo segundo es pensar en el lanzamiento de todas las escuelas familiares que van a pasar en todas las comunas de Medellín. Entonces, la gran escuela familiar es la estrategia de lanzamiento de las escuelas familiares. Lara, nuestro alcalde, nuestra primera dama, todas las autoridades de la ciudad. Le diremos que allí hay una conferencia central de muy... Usted se me está adelantando con el tema. Bueno, listo. Entonces... Esa institución en relación del concepto así general en una ciudad, llámese Medellín, llámese París, llámese como se llame, que logra en la sociedad como sociedad, no como escuela. Ah, es que la escuela de mi hijo. No, es que este colegio. No, es que esta guardería. No. Que impacte a la ciudad. Muy bien, muy bien. Yo no sé si ustedes saben, además, que sí lo saben, que Medellín ha sido protocolizada por la UNESCO como ciudad del aprendizaje. Sí, señor. Porque garantiza aprendizaje a lo largo de la vida, desde el vientre, desde la conciencia del vientre, hasta en todas las funciones, hasta el último momento que tengamos de conciencia. Entonces, la gran escuela familiar pretende generar un vínculo consciente alrededor de un ciudadano que se está formando. Yo le decía a Leo ahorita que la mayoría de los papás creemos que la formación es solamente para la casa. No, tú lo haces bien y a Medellín le va bien. Tú lo haces mal y a Medellín le va mal. Y yo quería llegar a este punto porque aquí insistimos mucho en que es el cuidador, es el vecino, el invitado a ver este programa, es el profesor, es el papá, es el padrastro, es la hermana, es el abuelo. Porque es que esto es un asunto que tenemos que lograr entre todos. Esa felicidad que promulgamos aquí en Paso a Paso de los Niños, de criar hijos felices, no es que porque son los hijos de Leo, él verá. Y no es que son los hijos de la vecina, ay, pero mira, eso es lo que hace con el hijo y esta como lo educa, no. Esto tiene que ser entre todos, porque es que si no... Ni porque sean los hijos... Porque además el futuro de los hijos de uno van a depender del futuro de los hijos del otro y entonces si no lo hacemos como entre todos, esta vaina... Ni porque sean los hijos de Emanuel y Tomás de Cristina, pues que está en la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Cristina. ¿Qué edades tienes Emanuel y Tomás? Emanuel cinco años y Tomás dos. Muy bien, ¿cómo quieres participar? Pregunta, experiencia, adelante. Sí, una experiencia. Bueno, primero que todo felicitarlos por ese gran programa. Muchas gracias. Que no me lo pierdo. Y bueno, mi experiencia es como una autocrítica para mí, porque Emanuel está en preescolar y en el colegio donde él está, una vez al mes hacen... Se llama escuela de padres. Así se llama ya. Entonces nos mandan una citación y bueno, la verdad, yo nunca he asistido porque no había visto como esa importancia. Y más que yo tengo el bebé de dos años y para mí es como muy duro. Creo que dura cuatro horas. Entonces nunca, nunca he tenido la oportunidad de ir y pues ya escuchándolos a ustedes veo pues como lo importante que sería asistir a esas reuniones. Ay, Cristina, qué rico. Qué rico. Qué rico. Ya libramos el programa. Ya, ya. No, no vamos hasta allá de la pantalla. Yo les juro que a la próxima voy. Pero sí, y yo quisiera agregarle algo y es que a uno se lo ponen en términos de ciudad, de los hijos del otro y a uno como que listo. Sí, es importante y bien, con Cristina lo logramos. Pero si vamos a convencer más allá a los papás de la importancia de este concepto, ¿para el hijo de uno eso para qué es importante? Imaginémonos a la mamá y al profesor o al papá y a la profesora conectados, hablando el mismo lenguaje y sabiendo qué le pasa a Emanuel o a Tomás y que Emanuel o Tomás no son un número de la lista sino que son sujetos que ambos sabemos qué les está pasando, qué pasa con ellos, que si hay una soledad, que si hay una tristeza, que si hay un problema de aprendizaje. Estamos juntos y aliados en ese camino formativo. Entonces, sin duda, es mucho más fácil y desarrollamos más esos talentos y capacidades de nuestros chicos y chicas. Si estamos aliados, así la mamá no sabe si está haciendo las tareas, si le está yendo bien, si le está yendo mal. Y yo quiero resaltar algo, la escuela familiar tiene un concepto muy bonito de fondo y es generar comunidad, una comunidad de aprendizaje entre padres. Qué rico en esa aula de primero A o primero B, que esas familias, esas 40 padres, madres, se sienten y venga, qué está pasando, yo cómo lo hago, usted cómo lo hace, qué tal eso. Ese es el cambio y la mirada que queremos que también se construya una comunidad de padres, madres y cuidadores significativos con el maestro porque creemos que es o de la mamá y el papá o de la maestra. Y un poco cambiar y me equivoco esa señaladera es que usted, es que mi hijo, es que el suyo, es que el del otro, si no, venga, hagámosle entre todos y a usted que le funciona, que a mí me pueda ayudar. Claro que sí. Aprende mamá, aprende papá, aprende el docente, aprendemos todos. Yo quería unirme a la respuesta de la pregunta que hace Mónica y es que un chico gana compañía, un chico gana alegría, un chico en este momento de la humanidad donde hay tres grandes consecuencias, que es el abandono, la soledad y el miedo. Entonces yo diría en esas tres, que son las tres manifestaciones del riesgo del hombre contemporáneo, lleno de artefactos y más solo, más abandonado, ¿cierto? Y lleno de medios y posibilidades y muerto de miedo. Entonces gana, si empezamos a conversar de todas las cosas que nos pasan, gana más compañía. Y yo no sé, pero uno puede hacer memoria, cuando era niño, estaba en el colegio y ahora con los hijos, esta historia se repite, pero no hay mayor alegría para uno cuando niño y para ellos ahora que están allá, que cuando uno les diga, hoy voy para el colegio. A ellos ese día todo les cambia, o sea, el saber que el papá o la mamá o el abuelo van al colegio donde todos los días pasan muchísimo tiempo y para uno, repito, hacer memoria, no había mayor ilusión que cuando el papá decía, hoy voy para el colegio. Sobre todo lo bueno es estudiártelo. No, porque también era chévere en esos espacios saber que no iban a eso, a lo que todos los días tenían que ir. Venía lejita, yo digo, es que ahí me va a empalmar la conversación. Sí, se sienten importantes. Qué rico, es delicioso. Se sienten importantes porque les voy a dar un dato que no lo voy a poner aquí a llorar a todos, los niños invisibles. En Medellín existen niños que no los ven, ni la mamá, ni el papá, ni los vecinos, ni el celador ni el portero cuando entra a la escuela, ni el profesor, ni el rector, no lo ve nadie. Entonces un chico que tiene un entorno, que es un entorno que no los ve y que más bien los ve y los protege, ¿cierto? Le genera al niño seguridades, alegrías. Es un día mágico. Hoy no te vas en el transporte, te vas conmigo. O no te vas solo, nos vamos juntos. El mejor nombre no hay. Es un día mágico. Perdón, Alejandra, que esa visibilidad la gana de mal el profesor. Es que muchas veces nosotros como padres también somos muy ajenos y muy alejados de los profesores cuando son ellos que hacen, como tú lo decías, en un principio es a la hora casi que de médicos de familia que tienen 30, 40 niños en un salón, pero van determinando también las necesidades de esos niños. Y muchas veces uno en la casa corrige cosas también por lo que le han dicho a sus profesores, de lo que es su hijo en el salón. Y si no hay esa comunicación, difícil llegar a eso. Yo quisiera agregar algo, y el subsecretario decía, cuando estamos ganamos, ¿y qué perdemos? Perdemos suicidios, niños con depresión, sacamos a chicos de malas decisiones, como el consumo, ¿cierto? O sea, si tenemos un niño emocionalmente fortalecido, y eso lo ganamos cuando nos unimos los actores que formamos, y al chico o a la chica las fortalecemos, evidentemente es un chico que tiene un pensamiento más crítico, que dice, el consumo no es conmigo, la prostitución o la explotación sexual infantil no es conmigo. Entonces también sacamos, ganamos en acompañamiento, en acogida, en protección, en chicos y chicas seguros, y lo sacamos de esos entornos de riesgo que hace parte del proceso formativo. Ganar en alegría para contrarrestar las emociones de las que hablaba el video, tristeza, ira, miedo y asco. Vamos a ir a la pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas que nos la regala Sara. A Sara se le preguntó, Sara, ¿cómo se llaman los animales que se alimentan con leche? Lechívoros. Lechívoros, lechivívoros, lechivívoros. ¿Facil? ¿Obvio? Obvio, lechivívoros. Vamos a una pausa, el paso a paso, y ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Llegamos a la práctica después de ver a Adilán, a Simón y a Tomás con su batifoto en nuestro mamarazzi para hablar de la Gran Escuela Familiar, un evento que busca no solamente acompañar a los padres de familia, a los cuidadores, a los niños, sino también a los maestros. Ahí está entonces la invitación, que desglosémosla porque yo desde aquí no leo. La Gran Escuela Familiar, me lo voy a decir, esto será el 2 de agosto de 2018 a las 7 y 30 de la mañana hasta las 10 a.m. en el Gran Salón de Plaza Mayor. Leo mencionaba también a los docentes, que por supuesto es una invitación también para ellos, que tiene que ver más que con la idea de generar esos espacios, generarlos como atractivamente para que los padres lleguen. Es un triángulo amoroso, los rectores, los docentes y las familias, como unidos en esa tarea y en esa bonita labor de hacer que esto sí sea posible en nuestra ciudad. Bueno, ¿qué va a pasar ese día? Ahora sí, ahora sí, que usted estaba que se hablaba. La primera ciudad del país que hace esta gran escuela familiar. Bueno, nos tiene muy emocionados el alcalde, la primera dama y toda la autoridad de la ciudad estarán en Plaza Mayor, generando esta gran expectativa. Yo creo que en más de 1.500... Esperamos 1.500 personas. Esperamos más o menos 1.500 personas. Un gran invitado. Plaza Mayor, quedó chuliado. Más que el alcalde y la primera dama, pues... Bueno, ese día tendremos al alcalde y la primera dama como papá y mamá, ¿cierto? Ah, eso sí. Con esa experiencia y esa invitación para todas nuestras familias y nuestros docentes de la importancia de ese vínculo, pues, y como esa unión. Tendremos... Al maestro. Si quieres, al profe, habla tú como profe. Al profe. El profe, hablando de los profes. Sí. Estamos tan solos, hay veces en la escuela. Pues vamos a traer el premio maestro, premio compartir colombiano. Un maestro que ya está en la ciudad, ha estado colaborando y tiene unas grandes enseñanzas o más bien unos conceptos que quiere intercambiar con los padres de familia y que de seguro van a vincular muy bien el papel de la familia y la escuela. El profe en Bogotá, el profesor Luis Miguel Bermúdez, en Bogotá, logró disminuir en su institución educativa el embarazo a cero en una de las zonas más conflictivas de su... De Bogotá. De Bogotá. Y resulta que el éxito y lo bonito de la experiencia del profesor Luis Miguel es que logra unirse con las familias, logra visibilizar a los estudiantes, mirar qué es lo que les pasa y cuáles son sus necesidades. Y a partir de ese acompañamiento tan cercano que hace con los chicos y con las chicas, logra generar una educación allí muy bonita y lo saca del abuso sexual, de las calles, reduce el consumo, del embarazo adolescente. Los chicos encuentran un sentido de vida diferente y empiezan a construir otros proyectos de vida. Entonces queremos traer a la ciudad esa experiencia del maestro, porque sí es posible, pese a los contextos de violencia que tenemos en la ciudad, si un maestro quiere vincular, si una familia quiere participar, es posible transformar esas realidades que tenemos. ¿Cuál es el gran objetivo del evento? Además de dar a conocer este concepto, pues que parte de eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿qué va a pasar después o qué esperan ustedes con esto que ocurra en esta ciudad y en las instituciones educativas una vez salgan esas 1.200 personas que todas pertenecen a lugares, a comunidades diferentes y se van a ir regadas por toda la ciudad, cada una como con un mensajito así chiquito, porque así suene mucha gente, si la miramos en un contexto de ciudad resulta siendo poca. Sí, pues yo empiezo. Dale, dale. Queremos, yo le decía ahorita, voy a usar esa palabra, resucitar las escuelas familiares con esta nueva mirada, que sabemos que hay escuelas de padres, pero resulta que van son madres y no van padres, entonces queremos como revolucionar esa idea y ese concepto y que también sea apropiada tanto por directivos docentes, docentes como por familias. Queremos revivirlas, activarlas, la primera gran escuela familiar, no quiere decir que no se estén dando en el territorio, pero queremos hacer un Zoom de la manera como queremos que se empiecen a dar y a partir de esta pues tenemos ya como toda una ruta y una propuesta para la ciudad que se las doy al Zoom. Sí, esta gran escuela es el lanzamiento de las escuelas familiares, ya les decía que en cada institución educativa de Medellín de las 229 se replicará la misma escuela con la misma temática, le entregaremos el guión, los materiales y todo el papel y el sentido que debe tener y la metodología de cómo debe realizarse. También tendremos entonces después de esas escuelas familiares tres encuentros zonales por zonas en Medellín con invitados muy especiales para que lleguen en cada una de las zonas, por ejemplo, zona 1 que tiene la comuna 1, 2, 3 y 4, allá habrá un encuentro zonal y una escuela familiar simultánea, llamémoslo ahí, con un invitado especial, con una metodología y con otro tipo de sorpresas que va a dinamizar. ¿Y la gente cómo puede asistir? ¿Cómo se inscribe? ¿O llega? ¿O hay boleta? No, de las instituciones educativas les van a estar convocando a papá y a mamá, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que las familias que nos están viendo se sumen a esas convocatorias que le empiecen a hacer las instituciones educativas, que ya eso no sea ajeno, ¡ay, me están convocando! Bueno, se acuerda del programa y qué rico participar y empezar. Y se acuerda de la felicidad que va a sentir su hijo ese día, que la vea ya. Sí, sí. Y también, sí. Y los miércoles vamos a tener, con el despacho de la primera dama, tenemos a una asesora de ciudad en disciplina positiva y los miércoles, a través de Facebook Live, vamos a trabajar con ella todos los miércoles a las 8 de la noche. Miércoles 8 de la noche ya hay una cita para... ¿Es María Alejandra? Sí, con María Alejandra. Ella viene aquí un montón de veces. Entonces, para que María nos cuente, es tener también un acompañamiento en casa sobre práctica de... O sea, es que es 8 de la noche, ya hicimos la comida, no hay, pues, como excusa que no podemos verla y no podemos ir, sino que es en casita. Aleja, y decirlo así, en el parque, en la zona wifi, en tu celular, Medellín tiene ya muy buena disposición de móviles y zonas de wifi y a las 8 te haces un miércoles. Y seguramente esas transmisiones quedarán guardadas, pues, para poderse reproducir luego y tener acceso a María, seguramente. Bueno, pues, eso me parece genial. Yo alguna vez, cuando estuve aquí, Leo se acuerda, cuando estuvo Carlos González, este pediatra español súper reconocido, y le preguntábamos, vea, el gran problema de los papás es que estamos cansados de repetirle a los hijos 500 veces lo mismo, guarde, guarde, guarde. Le decía, 501, 502, las veces que sea necesario. Esa es la misma paciencia que tienen que tener las escuelas con los padres para crear la gran escuela familiar, hasta que empiecen a venir. Seguramente al inicio, en este periodo de transición, esto va a tomar un tiempo, una comprensión tanto de los docentes como de las familias del nuevo concepto, de empezar a motivar de manera diferente, de empezar a participar, y nosotros esperamos que para el año 2019 tenga otro movimiento, ¿cierto? Espacios como estos son muy importantes, porque mira lo que pasa ahorita con la mamá, genera un clic y ahí hay un movimiento. Es súper fiel televidente. Esa cantalética cala, eso llega a un punto en que cala, entonces hay que insistir. Sí, pero Moni, ¿sabes qué? Es muy importante con estos programas que son educativos, generar, como en todos los padres y madres que nos ven, esa conciencia, porque creo que es darnos cuenta, cuando uno se da cuenta, uno actúa de manera diferente. Muy bien, y es que si definitivamente lo ponemos en términos de paso a paso, y es cómo eso puede ayudarle al desarrollo sano y a la felicidad de mi hijo, vea, uno le juro que cancela todo lo que tiene ese día, y allá está, por ellos, listo. Entonces, primero por ellos, luego por nosotros, luego por la ciudad, y así vamos construyendo esto entre todos. Muchísimas gracias, mucha suerte ese día, estaremos muy atentos, porque pues ya lo dijimos, somos la primera ciudad, y esto hay que apoyarlo, hay que impulsarlo, y estaremos muy atentos. Allá los esperamos. Chao, chao, que estén muy bien a ustedes. A ustedes, feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Usted puede que quede al revés, puede que quede al revés. Fin de semana. Pero bien, aprovechenlo mucho, gócense su familia, chao, chao. Puente en contravía.